Música Has aprendido a crear descarga acuática Música Puede que tenga miedo Ay quiero matar al chabón ese boludo, me da una tristeza no poder matarlo Te voy a dar algo re piola amigo No, te da el palo que tiene boludo, ni tan piola Uh, el palo te da? Uh Y seguramente te da el palo boludo No, 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 no es tan piola No tienes que caer por la apariencia Y tenes que caer por el daño que tiene Ese es el daño que tiene boludo No lo tengo aquí Amigo Vale de noche Estás enfermo Eduardo Maravito vos Eduardo Calmate un toque Eduardo Las cofras sociales se siguen actualizando Pará amigo, calma Calma ¿Pero qué pasó acá? ¡Señor! Corta guacho, qué onda, quién se planta? ¿Quién se planta? ¿Quién se planta? No me parecía Si lo tiro, me matan Si me matan un rey, ¿no? Uy dios, qué chabón Mirá, mirá Mirá, mirá boludo Está tirando el tiempo a hachas Uff Boludo, a la mierda Pará, queso De die ижijijijiji El chabón repicante Recorta, a la sida Sacaba al revólver Pa, pa, pa Pa, corta, como cortas Ya sé, qué réptico es Corranse, corranse Ere por una cosa ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Uh, re falso, boludo! Me va a caer que reviente ¿Pero estás seguro que no revienta? No, no, bestia, revienta el boludo, mirá ¡Lápido! ¡Es seguro, seguro! Me va a reventar, boludo, o sea Me tiró re más alto, boludo No, pero le metió un tiro, boludo, por eso ¡Ah! ¡Ah, le metiste a su hijo de puta! ¡Le metió un tiro, boludo! ¡Entonces no es gracioso, dice! ¡Amigo, estuvo buen ardo! ¡Amigo! ¡Má! ¿Me hacés un favor grande como una casa? ¡Sí! ¡Vení! ¡Coño! ¡Vení! ¡Vení! ¡Que vengas! ¡Machá! ¡Tirá! ¿Cómo mierda? ¡Lipub wud! ¡Mamita! ¡Mamita! ¡Madre! ¡Mamucha! ¡Mamucha! ¡No! Uuuuh Hijo Vaya MAAA Bien Max No se están pedronando Juuu Jajaja 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 Y bueno Pedro, le estás devolviendo toda la que hice, estás a vos Bueno, es verdad, vos Y esa... Esa señora estará full y empieza a decir, Pedro 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 Hola MAA Me hacés un favor grande que me hagas No me servís coca Jajaja 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 Mami Jajaja 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 ¡Amigo! ¿Qué pasa? ¡Ah! 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 ¡Boludo! Acabo de ver la explosión más enorme que hay en masa ¡Amigo! ¡Mirá la vida! ¿Qué? ¿Dónde? ¡Boludo! ¡No, boludo! ¡Qué asco que da, boludo, el doblaje! ¡Eh! ¡No, tanto asco! ¡No, tanto asco! ¡No, tanto asco! Lo mejor es Cuatito ¡Es una herida de mordisco! Sí, lo del Cuatito me da asco O sea, me da cringe ¡No, no, no! ¡No te vas a dejarlo lootearlo! ¡No! ¿Qué vas a tener, Luis? ¡Después de tener algo! ¡Puete una bengala! ¡Es ahí, boludo! ¡Está fiel! ¡Oh, cómo looteas a su amigo muerto, Luis! ¡Oh, Dios mío, boludo! ¡Oh, Dios mío, boludo! Un signo de respeto, boludo Y honor a su... a él Sí, le va a lootear, boludo Ah, me estoy cagando de trompadas de vuelta Soy un cagador de trompadas de zombies, boludo Agarra pa' aquí, tío Soy un cagador de trompadas de zombies Cagador de trompadas de zombies ¡Ah, Dios mío! Era como una división... ¡A dónde estamos yendo! ¡Cagador de trompadas de zombies! ¡Dale! ¡Cagador de trompadas de zombies! ¡Márbol! ¡Cagador de trompadas de zombies! ¡Cagador de trompadas de zombies! ¡Ha aumentado tu rato! ¡Cagador de trompadas de zombies! ¡Momento emotivo! Momento, hermano Diciéndome cuatito ¡A cuatito! ¡A cuatito! ¡Más de esos pinches cabrón! ¡No! ¡Se le dio cuatito! ¡Qué rara la era! ¡Era mi cuatito, Borreken! ¡Era mi cuatito! ¡Era mi cuatito! ¡Rompe la tele! ¡Te rompí la cabeza! ¡Te rompí la remera! ¡Mirá, mirá! ¡Tiene la estimada de la remera! ¡Para rompe la ventana! ¡Se rompe un brazo! ¡Jade! ¡Espera! ¡Jade! 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 ¡Uy! ¡Que rompiste! ¡Jade! ¡Mátalo a todo! ¡Te rompo la cabeza! ¡Jade! 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 ¿Dónde está? ¿Está en Netflix? Sí, IntoDenight se llama. Ahí te manda el nombre. IntoDenight? Ok, ok. Esquivar... ¡No puedo esquivar nada! Tengo que ver... ¿Qué pasa, Pedro? ¡Boludo! ¡Concha de tu madre! Nunca sé si nadie se escribió así, ¿no? Me hacen los combos de la... ¡Concha de la lora! ¡Concha de tu madre! ¿Qué tengo que hacer para esquivarlo, boludo? ¡Pero la puta que te parió! ¡Chufame bien la pija! ¡Ay Dios, boludo! ¡Me están robando! ¡No me andaré alrededor! ¡Para! ¡Por eso no puedo! ¡No me andaré alrededor! ¡El L! ¡El L! ¡El L! ¡Ehhh! ¡Me vas a topar! ¿No tenés otro control, boludo? ¡No me golpees! ¡Hijo de puta! Se te derrite la play, boludo. ¡Dale, boludo! ¡Vivert! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ay Pedro le ha ganjado el pañado! se le aparece ah, donde hay gasa? en que ladera? en el aire en el aire acá boludo que? acá acá está gasa? acá está gasa acá está gasa ahí voy, para un segundo ¿A dónde Luis? Era él ¿Por qué estaba tan desconfiado? Deja, deja, ya tengo bastante gas Ahora gana, agarra la gasa Que hijos de puta que somos ¿Qué hicieron? No hay nada, boludo Fijate dentro de la heladera, no hay nada Pusimos unos petardos dentro de la heladera, fíjate Mira la bombona ahí al lado, que hijos de puta que somos Me recabió, eh